Hola, estoy aquí en las fiestas de Carabanchel Alto de San Pedro, aquí en el metro de La Pecheta, hoy es sábado y vamos a ver varios grupos, en ellos va a estar topo, va a ser una gran noche de rock club va a estar muy movido, ya, nos vemos ¡Gracias! 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 La luz que cae el sol, enseña el camino a seguir sintiendo tu calor Cuando me da la cita va, más a la hora de que te vi Que algún lugar cayó un afloque, la niña que viene a ti Si es un invierno que se quiere esta canción Para que sepas lo que hay, o por lo menos cuando te dejo que vivir Y cuando nos bajó mi corazón al sol Para soltar tu maricón y que podrán pasar tu amor Y son tus besos, los que me envenenan y me encuentran Y son tus besos, los que me hacen sentir bien Y son tus besos, los que me hacen apag Germany a Dios Y mi corazón, son tus besos, los que me envenenan Y ahí me encuentran, son tus besos, los que me hacen sentir bien, son tus besos, los que me hacen apagar la rabia de mi corazón. Y ahí me encuentran, son tus besos, los que me hacen sentir bien, son tus besos, los que me hacen apagar la rabia de mi corazón. Y ahí me encuentran, son tus besos, los que me hacen sentir bien, son tus besos, los que me hacen sentir bien, son tus besos, los que me hacen sentir bien, son tus besos, los que me hacen apagar la rabia de mi corazón. ¡Gracias! 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 Hasta la próxima. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!